Para, para. Aquí hay otra. Ahí no, espera. Ahí no, espera. Ahí no, para acá. Ahí no, para acá. No, vos entra, vos no entra. No, está, le corte algo de la cabeza. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, tiene una fuerza de la mierda. No, 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 no. ¡Pájate! 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 ¿Pero el veneno? ¡Tiene el veneno esta! ¡Hala con la cabeza! Pájate que no te vaya a abrazar yo. Pájate que no te vaya a cagar, compadre. ¡A la fuerza! ¡Hala con la cabeza y la cola! ¡No, no! ¡Ay no! ¡Pájate! ¡A la cámara! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya está ahí, ya está ahí! ¡Ah! ¡Gracias!